Suscriptores, saludos y un abrazo y recuerden buena vibra y mente positiva. Bueno señores, les traigo un video de bastante importancia que tiene que ver con nosotros como motociclistas. Esto va más que todo para las motocicletas que son en freno de disco delantero como freno de disco atrás. Bueno, ¿qué pasa? Muchos no les estamos dando importancia a este punto y créanme que esto es bastante delicado y peligroso. El no prestarle atención y no revisarlo, no inspeccionarlo, estamos cometiendo un gravísimo error. Bueno, ¿qué pasa? Los discos, ellos vienen con una medida de espesor, ¿cierto? Que mucho lo vemos de 3 milímetros, 3,6 milímetros, pero esto más que todo lo vemos en las de 3,6 milímetros, lo vemos en motocicletas de alto cilindraje, ¿cierto? Entonces, 50, 500, pero ya para las motocicletas, por ejemplo, como de 250, 200, 150, son de 3 milímetros. ¿Qué pasa? Que las pastillas, debido a la fricción, ¿cierto? El disco tiende a desgastarse, ¿cierto? Ustedes han ido a inventar el dicho que dice que una gota, todos los días encima hay una piedra de huevo. Eso mismo pasa con el disco en tu motocicleta. Las pastillas, todo el tiempo rociando, tienden a desgastarse. Bueno, muchos dirán, pero es que hay discos que son más, tienen el material más, ¿cómo le dijera? El material mucho más fino que el de otros, ¿cierto? Ahora que el compuesto es más diferente. Pero no importa, sea lo que sea, el disco va a generar esa fricción y va a generar ese desgaste. Bueno, existen dos tipos de discos, ¿cierto? El lobulado y el que es normal, que es todo redondo, ¿cierto? Que no tiene, pues, como estrellas. Bueno, esos son los lobulados, los que tienen como las estrellas. Hemos dicho, aquí les voy a mostrar el de la serie 4, miren. Aquí lo hago en pantalla, entonces miren. Este es un disco lobulado, ¿qué vemos ahí? Bien, entonces, miren que las pastillas con el tiempo, miren acá donde se ve la línea de desgaste. Esto es debido a las pastillas, por ejemplo, este disco ya empezó allá a generar desgaste, ¿cierto? Pero yo, pues, hace poco pues lo cambié, pero al igual, miren, hay que estarlo revisando. Ahí uno ya está por debajo de los 3 milímetros. Entonces, ¿qué pasa cuando esto ya empieza a desgastarse mucho? Que ya no tiene la medida que nos estipula el fabricante, que son de 3 milímetros que debe tener el disco. ¿Qué pasa? Que debido a la fricción de las pastillas va teniendo a desgastarse. Y si esto pasa, más de los 2 milímetros, hermano, ya estás prácticamente jugando con tu vida. Entonces, ya es muy importante de que prácticamente ya cambies ese disco lo más pronto posible, lo deseches. Entonces, ya, ya, ya tuve las casas con él, pero ya ese disco hay que cambiarlo, ¿no? Porque ya eso tiende a ponerse demasiado peligroso, a que se estalle, se departa, se marcha y ya saben las consecuencias. Entonces, ¿cómo revisar el disco cuando ya está por debajo de los 3 milímetros? Por ejemplo, acá miren. Entonces, eso lo podemos hacer con una regla, ¿cierto? En el caso de la CR4, que ya viene con disco de lobulado, como pueden ver, una regla nos queda perfectamente bien, ¿cierto? Ya en los que son normales, pues que son todos retos directos, ya es más difícil, pero existen como unas barritas que vienen con la medida de los milímetros, ¿cierto? Bueno, entonces la metemos por ahí por los orificios que tiene el disco, que son los de ventilación para refrigerar el disco. Entonces, usted mete ahí y saca los 3 milímetros. Si está por debajo, entonces quiere decir de que el disco ya está generando ese desgaste. Bueno, entonces, como en el caso aquí, pues de la CR4, miren. Ahí vemos entonces de que ya hay un desgaste, entonces. Con una regla, cogemos y sacamos la medida, ¿cierto? Y miramos que no esté por debajo de los 6 milímetros, porque entonces ya si está por debajo, ya este tema se va poniendo bastante complicado. Y la verdad, ya hay que tomar carta en el asunto, porque esto es un peligro. Este video lo hice más que todo debido a que hace poco llevé en mi motocicleta, ¿cierto? A la de un amigo. Y estuviera cuando llegó un man en una meca de. El disco partido. Estallado prácticamente. Cuando fuimos a mirar a mi tarol por debajo, no tenía los 2 milímetros. Imagínate que es que yo también rato. Claro, el disco le partió el man de pinga, no se mató el hombre. Pero sí se cayó y ya por río. Pero bueno, entonces esa no es la idea. Debido a que un disco haga, haga, por un descuido de no estar revisando el disco, pase estas consecuencias. Entonces, imagínate las velocidades y que no, una velocidad promedio a 80 kilómetros que hagamos de freno y que nos reviente. Díganme ustedes, ¿qué haríamos ahí? Entonces, invitar a los señores a que revisemos los discos. El disco de freno, tanto el delantero como el trasero. Esto es para los motocicletas que son puestos de freno de disco en ambas ruedas. Revisemos ese punto. Bueno, este era un video bastante corto, pero de mucho interés para ustedes. Más que todo lo hice, fue debido a lo que vi pues esta semana con el disco de la NKD. Que impresionante eso. Bueno, entonces, amigos, si les gustó entonces el video, no olviden suscribirse al canal, activar la campana y nos vemos en otro próximo video. Chao. Adiós. Adiós. Gracias.